Les voy a contar algo, les voy a contar algo y eso va dedicado a los que sufren de FOMO, a los que sufren de FOMO. Yo estuve siguiendo un tipo, yo estuve siguiendo un tipo que el carajo promocionaba convertir dos mil dólares en 60 mil en un mes y medio, dos meses. Y me decía, me decía yo cómo opera este carajo? Y me puse a seguirlo y vi creo que 40 videos de él en vivo, porque el tipo era en vivo, en vivo que los hacía. Claro, les voy a echar el cuento y les voy con la pantalla enfrente decirle cómo hacía el tipo. Primero, el hombre operaba sin ningún tipo de indicador, así que yo igualito los voy a borrar. Los voy a borrar y le voy a poner el gráfico que el tipo tenía. Así, así se veía el gráfico de él. Claro, el carajo llegaba, decía aquí hay una entrada. Claro que hay una entrada. Entonces, compraba un long y rara aquí y operaba, y operaba, y operaba, y operaba, y aquí salía. Salió en ganancia. Entonces, esperaba ver cómo iba nuevamente a desenvolverse el mercado. Y fíjense que lleva una pequeña lateralidad. Ah, porque el otro cuento es ese. Un minuto, tres minutos y cinco minutos. Aquí casualmente estamos en cinco minutos. No me había percatado de eso. En cinco minutos. Entonces, fíjense. Aquí viene el mechazo. ¿Por qué? ¿Por qué viene el mechazo? Porque la compra, los personajes que están en compra, ya ven que ha perdido fuerza. Fíjense, ha perdido fuerza la vela verde. Entonces, se lanzan en una aventura de un chorro y compran en chorro. Rraki. Llegó el mechazo y empezó, empezó a creer y salen. Ahí se ganó un mechazo de de 24, 21 a más o menos 23, 90 algo así. Y en lo que arranca la vela verde vuelve a comprar en long y viene rara 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 y él sale aquí. Él sale aquí. se ganó este esta subidita. El mercado vuelve a lateralizar y él ve que la compra, que los compradores pierden fuerza y empieza una vela verde y se vuelve a lanzar. Tan. Y por aquí vuelve a salir. Y así opera. Así opera. Pero hay que meterle la mano al gatillo y no quitarla del gatillo ni quitar los ojos del gráfico. Y ser sumamente veloz. Si se le gana plata. Si yo me puse a operar ahí a tratar de seguirlo y regular. No voy a decir que me fue mal, pero tampoco me fue bien. Regular. Regular. Entonces yo vuelvo, yo vuelvo al gráfico y le pongo una EMA de 13. Mire. Fíjense la EMA de 13 que sigue el mercado pero no me indica esta. Y sigue el mercado pero no me indica esta. Entonces yo tengo que analizarme y ver qué tipo de trader soy. Y yo no soy este tipo de trader. Yo pienso tratar de ir a lo a lo más probable, a lo más a lo que se aproxime más al éxito. Por no decir a lo seguro porque el seguro no. Eso es embuste de que hay seguridad. Entonces vuelvo a el RCI vuelvo a la EMA de 13 y a la EMA de 34 y nuevamente busco la de 100 periodos. La de 100 periodos es la guía. La guía que te indica la tendencia alcista, bajista o lateral. Cuando la EMA de 100 está por encima del gráfico, esa vaina es bajista. y cuando está al revés por debajo del gráfico, esa vaina es alcista. Y resulta que las operaciones que yo he realizado con esta estrategia se me han cumplido y no lo van a creer, yo no lo había querido decir porque me prometí a mí que no iba a volver a dar numeritos ni nada por el estilo. Porque no quiero coño que Raúl si es alabancioso y erga y quiere dársela de chón aquí, no, 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 no. Entonces yo dije que no volvía a dar numeritos. Pero sí les voy a mencionar que estoy por aquí, mire, por encima de esto. Y esos son unos datos estadísticos extremadamente buenos. con la gestión de riesgo que llevo aplico un 0.5 de stock low, le meto un 1.5 2% de profit. Si uso el 1% de stock low, le meto el 2.5 el 3% de profit. Y siempre ando en positivo. más sencillo no puede ser, pero para lograr ese porcentaje, para lograr ese porcentaje, hay que ceñirse estrictamente a la estrategia, con disciplina, sin FOMO. Yo les decía temprano, yo les decía temprano, entre una conversación y otra, hablando de la del ahumado y la cosa, les estaba diciendo que si pasaban dos días, tres días, cuatro días, que uno no operaba, pues no operaba. Pero si tú logras cinco operaciones, seis operaciones, diez operaciones, quince operaciones en positivo al mes, tú hiciste tu mes. La semana pasada yo pasé seis datos, cuatro datos un día, el día siguiente seis, fueron diez, y los diez se dieron en positivo. Yo no sé si ustedes ganaron, ¿cuántos de esos diez cogieron? Pero el que pudo haber cogido los diez tiene que esta cabeza fresca y cerró el mes en verde. Entonces, yo lo invito, Don William, y los invito a todos a que fortalezcan la psicología que esta vaina es el único secreto que hay. Dios me los cuide.